hola amigos y amigas de mi canal bienvenidos una vez más bueno me encuentro en la localidad de torquins más precisamente en sierra de la ventana y les quería mostrar la hermosa vegetación que hay en este sector tenemos muchos pinos algunos muy añejos muchas retamas aquellas que hay hay amarillas que brotan para primavera y ahora llegando diciembre enero ya se deja de ver su flor pero la planta sigue subsistiendo en esta zona hay muchas sierras la principal es la de la ventana y en este momento no la podemos apreciar porque en la ubicación que estamos no se aprecia para eso hay que escalar la sierra como esto les quería mostrar de esta cantidad de árboles en durante todo el camino y es muy visitada así que si quieren conocer esta localidad cuando se pueda transitar en toda la provincia no se la pierdan en un lugar digno de conocer bueno si les gustó el vídeo me ponen un like me gusta suscríbanse si no están suscritos y toquen la campanita para notificaciones de nuevos vídeos nos vemos en un próximo vídeo gracias a todos chau